No descarto esa opción, esa posibilidad. Tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda adicional. Nos está ayudando también el que se está apreciando el peso. Por eso, el aumento de deuda, aún sin solicitar nuevos créditos, se presentó por dos factores. Uno, la caída de la economía y dos, por la depreciación del peso debido al COVID. Entonces, yo espero que se recupere la economía, esto nos va a ayudar en el monto de deuda. Y la apreciación del peso, que llegó a estar a más de 25 pesos por dólar, el que bajó, está como a 21.30, 21.34, y estaba más bajo. Llevamos siete semanas, así como la pandemia, pero no sé si siete, creo que cinco, con el peso apreciándose. Entonces, esto también influye en la disminución del monto de deuda. Por eso no veo ningún riesgo, no se advierte, y toco madera, que vaya a haber un rebrote en la pandemia. Y también toco madera, porque no creo que se presente un rebrote económico, es decir, en la crisis económica. Veo que vamos hacia adelante. Desde luego, poco a poco, pero vamos saliendo. Eso es lo que planteo.